El decreto de exaltación 0295 del 9 de marzo del 2015 de la Gobernación de Tolima. Lectura a cargo de la periodista Liliana Acosta. Buenos días. Decreto número 0295, 9 de marzo del 2015, por medio del cual se exalta a la Universidad de Tolima con motivo de la celebración de los 70 años de fundación. El Gobernador del Departamento de Tolima, en uso de sus facultades legales, constitucionales y considerando que la Universidad de Tolima fue creada mediante ordenanza número 005 del 21 de mayo de 1945 por iniciativa del educador y diputado Lucio Huertas Regifo en el año 1955 empezó su funcionamiento con la orientación del coronel César Augusto Cuellar Belandia en el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, ilustres colombianos que plasmaron con su talante intelectual los fundamentos de la educación superior para el Tolima. Que este establecimiento educativo de carácter estatal de orden departamental inició sus labores en las instalaciones de la Escuela San Jorge con tres estudiantes en el programa de Ingeniería Agronómica. En 1961 se construyó la sede propia en el barrio Santa Elena, donde actualmente funciona. En el año 1982 se creó el programa de Universidad Abierta y a Distancia y hoy ofrece 39 programas de pregrado y 28 de pregrado. Que la Universidad de Tolima conmemore el 70º aniversario de su fundación, erigiéndose hoy en día como un centro activo de la educación superior en el centro occidente colombiano, distinguiéndose por su alto nivel académico, el espíritu social de sus proyecciones, sus indeclinables empeños por ocupar un sitio relevante en el contexto universitario público de la Nación y la calificación profesional de sus egresados. Que el aniversario número 70 del alma mater es motivo de singular complacencia para la ciudadanía local, regional y nacional, que admira su trayectoria, sus valores intelectuales, éticos y morales, que permiten impulsar el desarrollo regional y elevar el nivel cultural del Tolima, ratificando así sus cualidades humanas como mejor expresión de la dimensión académica alcanzada. Que el gobierno departamental, unidos por la grandeza del Tolima, se vincula a la celebración del 70º aniversario de fundación de la Universidad del Tolima y exalta el aporte de este Centro de Educación Superior, no sólo para la ciudad de Ibagué, sino para todo el departamento y la Nación. Decreta. Artículo primero. Reconocer la meritoria labor que durante 70 años ha brindado la Universidad del Tolima a la comunidad en el ejercicio de educar para el presente y el futuro, fomentando en el estudiante las capacidades humanas para la formación integral, apoyada en valores éticos, de la tolerancia, respeto y convivencia. Mediante la búsqueda incesante del saber y la divulgación del conocimiento en los diversos campos de la ciencia, el arte y la cultura. Artículo segundo. Felicitar y exaltar el trabajo que vienen desarrollando el Consejo Superior, el Consejo Académico, su rector y demás directivos, los docentes, los funcionarios, los estudiantes y los egresados, quienes han contribuido al mejoramiento continuo de la Universidad del Tolima. Artículo tercero. La copia del presente decreto de exaltación será entregado en nota de estilo con motivo de la celebración de los 70 años de su fundación al actual rector de la institución educativa, doctor José Herman Muñoz Ñungo, el día 12 de marzo del presente año en la ciudad de Ibagué, Tolima. Comuníquese y cúmplase. Dado en Ibagué a los nueve días del mes de marzo del 2015, Luis Carlos Delgado Peñón, gobernador del Tolima. Aplausos. 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 Escucharemos a continuación las palabras del profesor José Germán Muñoz Ñungo, rector de la Universidad del Tolima. Aplausos. Aplausos. Muy buenos días, un saludo especial a la doctora Rigoberta Menchú, el premio Nobel de Paz de 1992. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Al señor Gobernador de nuestro departamento y Presidente del Consejo Superior. A la doctora Ana Paula Agudelo, quien es representante a la Cámara por Colombiano Exterior, pero además es egresada de la Universidad de Tolima. A las autoridades locales y departamentales, a los señores diputados, a los integrantes del Consejo Superior y Consejo Académico de nuestra universidad, a los señores rectores, a rectores de otras universidades que hoy nos acompañan, a los representantes de los gremios del sector empresarial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los integrantes del Consejo Departamental de Paz, al delegado de ASCUN, y un saludo especial para todos nuestros profesores, estudiantes, funcionarios y egresados. Según el filósofo colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, abro comillas, Alma Mater se ha llamado, se llama la universidad. Ella puede ser madre de la paz, de la democracia y de la justicia. Cierro comillas. Y esto es lo que ha pretendido siempre la Universidad de Tolima. Estamos de plácemes en nuestra institución. Se cumplen 70 años de superación y 60 de funcionamiento. Es una ocasión solemne. Que celebramos con una programación académica y cultural que se centra en la reflexión sobre la paz y el papel que debe cumplir la Universidad Colombiana en la superación del conflicto que ha marcado la historia de nuestro territorio. Agradezco el acompañamiento a la Premio Nobel de Paz, Recoberta Menchú Tuni, en esta efemérides. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por su atenta respuesta a compartir con nosotros esta ceremonia. Su presencia y sus aportes como lideresa mundial de la paz y su compromiso por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas constituyen para todos nosotros una invaluable enseñanza. Como señala el profesor Libardo Vargas Elemín, en la más reciente edición del periódico institucional Tolima Universitario, el nacimiento de la Universidad de Tolima estuvo marcado por las incomprensiones, los intereses de distinto tipo, las estrechas visiones localistas y una serie de obstáculos de la vigencia política de la región. La ordenanza 05 del 21 de mayo de 1945, componencia del diputado y educador Lucio Huertas, no fue suficiente para que la universidad iniciara actividades. Tuvo que esperar 10 años para darle vía libre a este proyecto bajo el gobierno departamental del coronel César Cuella Herbelange. Las clases del primer programa, Agronomía, iniciaron el 12 de marzo de 1955 en las instalaciones de la Escuela Agronómica de San Jorge que regentaban los padres salesianos, en el mismo lugar que hoy ocupa la institución educativa musical Amina Melendro de Polesio. Pocos meses después, inició labores el programa de Bellas Artes y posteriormente el de enfermería. En los albores de la década del 60, la universidad se traslada al lugar que hoy ocupa, en el barrio Santa Elena, parte alta, que por aquel entonces correspondían a los extramuros de la ciudad. En un área de 13 hectáreas, la universidad ha pasado de los galpones de las décadas del 60 y el 70 del siglo pasado a edificaciones de varios pisos que han permitido el crecimiento de su infraestructura y el desarrollo de sus programas de docencia, investigación y proyección social. Varios hechos han marcado la historia de nuestra universidad. Destaco algunos de ellos. En 1972, la universidad se traslada a la provincia con el denominado Plan Estramuros, mediante el cual la facultad de ocasión profesionaliza a los maestros en ejercicio de distintos municipios del departamento e incluso de departamentos vecinos. El Plan Estramuros constituyó un antecedente de la modalidad de educación a distancia, creada en nuestra universidad en 1982. En 1983 se crea la Oficina de Investigaciones, que inamiza la actividad investigativa en la universidad, a tal punto que a la fecha de 71 grupos de investigación existentes en el Tolima, reconocidos por conciencias, 43 son de la Universidad del Tolima. Es indudable que la universidad surge con vocación agropecuaria. Sin embargo, en la medida en que crece, surgen programas de áreas diferentes. Uno de ellos marca un hito en la institución. En 1986 se crea el programa de medicina. Para muchas familias de escasos recursos económicos, era impensable que sus hijos, aún teniendo la vocación y las caridades académicas que les permitirían desempeñarse exitosamente en un programa de medicina, accedieran al mismo. A partir de 1986 se rompe esta barrera. En 1990 se inaugura la Biblioteca Rafael Vargas Cortés, la primera construcción vertical de la universidad. El nombre de nuestra biblioteca constituye un homenaje a Lord Parga, ilustre tolimense, quien fue rector de nuestra universidad en la década del 70. Dos hechos luctuosos marcan la historia de la universidad. El 7 de septiembre de 1994, muere en las instalaciones de la universidad, en desarrollo de una protesta estudiantil, la estudiante del programa de licenciatura en Sociales, Norma Patricia Galeano, a manos del ejército. Y en 1996, en confusos hechos, en inmediaciones del municipio de Dolores, muere el estudiante Camilo Zuluaga, del programa profesional en Ciencias Sociales. Norma Patricia y Camilo, son dos mártires universitarios, cuyas vidas se vieron truncadas por la intolerancia y por la degradación del conflicto que se vive en el país y que de una u otra forma ha afectado a todos los colombianos. En el 2007, con el propósito de visibilizar la producción académica de los profesores, surge la convocatoria de publicación de textos inéditos de los docentes de la universidad. Posteriormente, esta convocatoria se amplía a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Los libros que se publican son evaluados satisfactoriamente por pares académicos de otras universidades. A la fecha, se han publicado más de 100 títulos y se cuenta con el sello editorial Universidad del Tolima. No puedo dejar de mencionar en lo que corresponde a desarrollo de la infraestructura, la inauguración en el 2010 de dos auditorios, el de la ciencia y el de la música, que cumplen con los más altos estándares de comodidad y que permiten la realización de eventos académicos y culturales en las mejores condiciones. Actualmente, la Universidad del Tolima es una institución de carácter regional con proyección nacional. Ofrece 67 programas académicos, 39 de pregrado, 8 de los cuales cuentan con acreditación de calidad y 2 que están pendientes del concepto del Consejo Nacional de Acreditación y 28 de posgrado. Entre ellos, 12 maestrías y 4 doctorados. Estamos a puertas de la acreditación internacional del programa de ingeniería agronómica. Dentro del grupo de profesores, 92 tienen título doctoral y se está apoyando a la movilidad académica internacional de profesores y estudiantes. Según el ranking CIMAGO, nuestra universidad se encuentra entre las 25 universidades colombianas con mayor producción científica. El año pasado, por ejemplo, nuestros profesores aportaron 114 artículos científicos. Son muchos los sueños y retos que va a asumir nuestra institución. Debe incrementar su oferta de maestrías y doctorados. A finales de este año, contaremos con 15 maestrías y 6 doctorados. El Consejo Académico avaló recientemente la creación de dos doctorados. El doctorado en Biología y el doctorado en Ciencia Animal. También tiene que incrementar el número de programas acreditables de calidad de tal forma que para el año 2019 por lo menos el 40% de sus programas acreditables estén acreditados. Debe incrementar el porcentaje de profesores con título doctoral, incursionar en el mundo de las patentes y mejorar la formación de sus estudiantes en una segunda lengua. En síntesis, debe consolidar sus procesos de autoavolación y autorregulación para merecer y obtener la acreditación institucional. El Tolima requiere que su universidad pública esté acreditada. Otras proyecciones que se tienen son la construcción de un bloque de aulas y del polideportivo en el sector de La María. La creación de la Vicerrectoría de Investigaciones, la construcción de la sede de investigaciones y la seccional del sur en Chaparral para contribuir con cobertura y calidad a la regionalización del sistema de educación superior del Tolima. Es innegable que nuestro país tiene atención de medio planeta por las dinámicas y avances de las negociaciones de paz. Esta atención es alimentada por tener el conflicto armado más prolongado y las desigualdades sociales conocidas por propios y extraños. En lo que atañe al Departamento del Tolima, cabe decir que ha sido un protagonista indiscutible por ser el territorio en donde surgieron las FARC en la década del 60 del siglo pasado y por su ubicación geográfica que lo convierten en un color de tránsito y conexión obligado para los grupos armados. La historia reciente da cuenta de las acciones de diversas organizaciones armadas y de la degradación del conflicto marcado por la violación sistemática a los derechos humanos en todos los puntos cardinales de nuestro Departamento. La otra expresión del conflicto es la crisis social que viven los pobladores, los indígenas, campesinos y ciudadanos en municipios como Coyayma que supera más del 60% de necesidades básicas insatisfechas, solo superadas por la pobreza de regiones marginales como Chocó o la concentración de la tierra por parte de una reducida élite nacional. Estas, entre otras variables, son evidencias de una guerra envolvente sobre la vida social y por ende un problema público y no solo de orden público. A grandes rasgos, quiero plantear que la estrecha vinculación de los conflictos sociales y el conflicto armado o político-militar en regiones como la nuestra es una muestra de que nos enfrentamos a un problema fundamental, el ordenamiento democrático de nuestro país. Este panorama pone en evidencia la existencia de conflictos en la universidad que consisten básicamente en la contradicción de la sociedad, de una sociedad en transición dominada por la desorientación. En ella afloran tanto los conformismos y autoritarismos como las tendencias más radicales de transformación al orden social establecido que limitan el desarrollo y las ideas y apuestas de libertad académica. Hoy la Universidad Colombiana es la institución social más frágil políticamente en donde se canaliza el descontento social, se cristaliza la crisis social y se encadena la contradicción de deseo insatisfecho de cambio. ¿Cómo responder a la exigencia social de ser sujetos en la construcción de paz? Algunos teóricos del conflicto y de la paz plantean que el proceso de desmonte la violencia dura al menos tanto tiempo como el que ha durado esta, para nuestro caso, no menos de medio siglo. Este es un proceso que lentamente va incidiendo en las causas de la violencia, identifica sus características y las trata de acuerdo con los intereses que favorezcan la convivencia social y democrática. A través de la transformación de conflictos, el desmantelamiento de estructuras sociales violentas, los procesos de educación para la paz y la creación de espacios para restañar heridas, entre otras tareas. Cuando se firme la paz entre el gobierno y la insurgencia, aflorarán los otros conflictos. Entonces, se entenderán que esa confrontación bélica era una expresión o un elemento más de la violencia estructural, desigualdades sociales que se viven en el país de carencias democráticas. Por ello, la construcción de la paz se fundamenta en la justicia social y en la transformación de la cultura política en los ciudadanos, además de ser una decisión y un compromiso personal que deberá ser asumido por todos nosotros. El tolimense Chucho Bejarano, profesor de la Universidad Nacional, consejero de paz y embajador asesinado en 1999, planteaba que, abro comillas, el papel de la sociedad civil en la resolución del conflicto debe ser encaminado a promover una cultura de paz en todas las esferas de la vida social. La búsqueda de la paz es la consecuencia de la construcción de un ambiente social de tolerancia, de respeto al distinto, al otro, para favorecer una cultura crítica que analice los problemas con objetividad. Cierra comillas. Atender este reto pone presente que las universidades deban prepararse para ser eficaces en una relación estrecha con la sociedad, partiendo del principio de realidad con un esfuerzo enorme e imaginación para prever todas las consecuencias de las transformaciones que el país necesita. El fenómeno de la violencia no se resuelve exclusivamente con acciones puntuales, con el riesgo de crear burbujas de convivencia. Es ineludible la búsqueda por la democracia como máximo presupuesto en la sociedad y en la universidad misma, de la construcción de un etos universitario que caracteriza el tratamiento de los conflictos y discordias de toda la agrupación social, hasta una institución que produzca ciencia y además de ejemplo de paz, de solidaridad y de libertad. Ello pasa por recuperar la significación vital de las universidades para la vida política y social que parte del reconocimiento y priorización de la educación como motor del desarrollo en la política del Estado, de tal forma que haga parte de la democratización planificada de la educación, orientada a formar sujetos políticos que participen de manera activa en la transformación de la realidad y la cultura y en la solución de las necesidades de la sociedad a través de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. A las universidades corresponde además demostrar que el saber científico y la cultura no son ornamento o simulación sino que son instrumentos para cultivar y liberar la vida y para dominar la violencia implícita en la sociedad con el entendido de que la universidad no es tierra de misiones ni de maniobras bélicas por parte de ningún actor armado sino un laboratorio de paz. Por lo anterior para superar este conflicto se necesita de la participación de todos los actores individuales y colectivos personales e institucionales rurales y urbanos desde las poblaciones rurales que resguardan sus vidas de las balas de los combatientes hasta los habitantes de las ciudades que ven reflejada la guerra en las calles. Así debe entenderse la relación de la universidad sociedad no sólo como extensión de las acciones académicas sino como el compromiso social que supera de modo alternativo las limitaciones funcionalistas que le impone la globalización. La universidad debe participar activamente en la construcción de la cohesión social en la consolidación de la democracia en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias.